Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Antes de comenzar me gustaría que escribieras en los comentarios a qué jugador quisieras ver reforzando al Real Madrid. ¿Ya? ¿Ya escribiste? No sigas viendo este video sin poner tu opinión en la caja de abajo. ¿Listo? Continuemos. Tras la pronta eliminación de la Champions League, el Real Madrid pasa por una situación muy tensa. Parece que los jugadores y el técnico son insuficientes para la hinchada y por eso desde ya sueñan con algunos jugadores para reforzar su plantilla. Algunos de ellos son Geymar. El brasileño ya ha sido pretendido por el Real luego de su paso por el Barcelona. Sin embargo, el alto costo de su pase desde el PSG podría frustrar su llegada a Madrid. Ney ya ha coqueteado verbalmente con su llegada al equipo. Mbappé. El jugador campeón del mundo con Francia es figura de su equipo con tan solo 20 años. El excompañero de Falcao en el Mónaco brilla por su presente y por su proyección. Desde el 2017 se rumora que Florentino lo quiere en la Casa Blanca. Eden Hazard. El futbolista belga que juega para el Chelsea se le ha escapado de las manos en un par de oportunidades al Madrid. Y aunque su contrato firmado hasta el 2020 no ha sido renovado por el club inglés, la sanción impuesta por la FIFA a los Blues lo alejan un poco del Santiago Bernabéu. Harry Kane. El ciudadano goleador con el Tottenham sería una carta importante para el ataque. El atacante inglés, valorado aproximadamente en 200 millones de dólares, es la estrella de su equipo. Kane podría ser la solución al frente de ataque del Real. Paulo Dybala. El argentino también está en la mira. Su llegada podría ser más factible si la Juventus acepta como parte de pago a Isco o Marcelo. Así, el argentino saldría de la sombra de Cristiano Ronaldo, que lo cobija desde que el portugués llegó a la Serie A. Mohamed Salah. El denominado mejor jugador de África es pretendido por varios equipos aparte del Real Madrid. Su efectividad es envidiable y necesaria para ocuparse de la escasez de goles. Sin embargo, Klopp lo tiene consolidado en su tridente de ataque y no sería tan probable su salida del Liverpool. Y por último, James Rodríguez. El Bayern no ha hecho la opción de compra por el colombiano y su pase pertenece al Real Madrid. Si el equipo alemán decide no seguir contando con él, lo más probable es que vuelva a reforzar la línea media del equipo español. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.